Un perro soldado pierde a su dueño en combate. Dolido, el perro buscará venganza, con la ayuda de un nuevo e inesperado dueño. Ambos forjan un vínculo, que los ayudará a encontrar al culpable de la muerte de su antiguo dueño. Este es Max, un perro de raza pastor belga, que sirve al ejército junto a su dueño Kyle. Max está muy bien entrenado y es capaz de guiar al escuadrón al que pertenece su dueño hasta un pequeño lugar en Afganistán, donde se cree que hay trata de armas de forma ilegal. Mientras los soldados calman a los lugareños, Max se encarga de buscar las armas. Al dar con ellas, ladra para llamar a Kyle, quien, junto con su compañero, descubren un almacén lleno de armas ilegales, dando a entender que los lugareños les venden dichas armas a los talibanes. Al finalizar la misión y confiscar todo el armamento ilegal, Kyle va a otro sitio cómodo para realizar una videollamada. Estando en la base, contacta con sus padres, quienes se sienten tranquilos y orgullosos de saber que su hijo mayor está haciendo un excelente servicio a su nación. El padre de Kyle también fue militar hace mucho tiempo, por lo que es el que más orgulloso se siente. Sus padres le envían un saludo a Max, al cual consideran como parte de su familia. Todos lo hacen, menos el hermano menor de Kyle, Justin, a quien no le agrada para nada Max y siente cierto rechazo hacia su hermano, ya que desde su punto de vista, sus padres prefieren más a Kyle que a él. Al día siguiente, Kyle es llamado por sus superiores y le informan que varias armas del almacén descubierto en la última misión han sido robadas, y se sospecha que ha sido un integrante de su pelotón, por lo que le encargan a él que encuentre al responsable. Hace formar a su escuadrón e interroga a sus compañeros. Con esto descubre que su mejor amigo, Tyler, es quien las robó para luego venderlas y sacar más dinero. A la mañana siguiente, todo el escuadrón es enviado a una misión. En esta, Max los guía. Kyle camina junto a Tyler y le dice que sabe lo del negocio de armas ilegales que tiene entre manos. De repente, Max se detiene, presiente que algo va mal. Tyler, en lugar de justificarse, le dice a Kyle que se quede callado y hace que Max continúe. Más adelante, el perro cae en una trampa y el escuadrón es emboscado por talibanes. Kyle corre a rescatar a su perro y le pide a su amigo que lo cubra, pero este se queda oculto tras una pared hasta que el tiroteo acaba. Cuando Kyle consigue llegar a Max, varias balas lo alcanzan derribándolo y matándolo. Tiempo después, comunican la desgraciada noticia de la muerte de Kyle a sus padres, los cuales quedan destrozados e incluso su hermano menor se siente triste. Durante el funeral de Kyle, Max llora la pérdida de su dueño, y a pesar de que lo quieren sacar de la sala, este se niega a apartarse del lado de su amo. El perro se acerca a Justin y se calma, ya que su olor es similar al de Kyle. El adiestrator que cuida a Max ve esto y tiene la corazonada de que el perro lo reconoce. En casa, el ambiente es tenso, y Justin no puede evitar entrar a la habitación de su hermano, ya que lo extraña. Mientras mira sus pertenencias, su padre entra a la habitación también. Trata de reconfortarlo, pero Justin lo culpa por la muerte de su hermano, y tienen una acalorada discusión. Pero rápidamente se termina cuando entra la madre para regañarlos, y les notifica que Max, debido a que no tiene dueño, será sacrificado. Inmediatamente, todos van al refugio canino a por Max. Uno de los adiestradores le dice que la muerte de Kyle traumatizó al perro, ya que lo ha vuelto un perro violento. Sin embargo, cuando Justin se acerca, es todo lo contrario, y Max se porta amigable con él. Para que no lo sacrifiquen, deciden adoptar al perro. Pero cuando están en casa, Max se comporta mal y no hace caso. El padre sugiere que no es buena idea tenerlo adentro de la casa, ya que el perro es inestable. Y le piden a Justin que le coloque la cadena, ya que es al único con el que el perro no es hostil. Este lo hace, pero por la noche, el perro aúlla muy fuerte, molestando a los vecinos. Por lo que el padre le pide a Justin que vaya a ver qué tiene el perro, y que trate de calmarlo. Cuando se acerca a Max, este deja de aullar y se calma. Pero cuando el chico se va de nuevo a dormir, el perro comienza a ladrar. Así que Justin decide pasar la noche con el animal. El chico se queda dormido, y Max aprovecha para acercarse y vigilarlo, al igual que solía hacer con Kyle. Por la mañana, la madre desperta a Justin, quien se había quedado dormido en el jardín. Ese mismo día por la tarde, Justin va al bosque a reunirse con sus amigos para ir en bicicleta. Allí, su mejor amigo le presenta a su prima, Carmen, quien llama la atención por su habilidad con la bici. Luego de hablar un rato, Justin comenta que tiene problemas con su perro, a lo que Carmen hace a acotación de que ama a los animales y que está dispuesta a brindarle su ayuda para dicho problema. Justin acepta, y más tarde, se arregla de varias maneras para recibirla. Claramente se nota que a Justin le gusta esta chica. Ella le da varios trucos para que el perro siga sus órdenes y este no cause tantos problemas. Al rato, la madre de Justin invita a los chicos a cenar. En plena comida, ella saca a relucir el tema de la muerte del hermano de Justin, y explica que Max originalmente era de él. Este tema pone incómodos a todos. A todo esto, el nuevo miembro de la familia comienza a ladrar fuerte, y de repente, alguien toca la puerta. Es Tyler, quien llega con flores y sus condolencias para la familia. Es invitado a pasar, ya que era el mejor amigo de Kyle. Pero al padre le sorprende verlo, ya que él todavía debería seguir en servicio en Afganistán, a lo que él responde que fue herido en batalla y lo enviaron a casa para que se recuperara. Max ladra fuerte al ver que Tyler está allí. Ladra con furia, a tal punto que rompe la cadena y se apresura a atacar al soldado. Justin y Carmen logran detenerlo antes de que le haga daño. En este momento, se dan cuenta que el perro recuerda a Tyler y le tiene odio porque sabe que es el culpable de la muerte de su dueño. Al día siguiente, Justin va al bosque a encontrarse con sus amigos y lleva a su mascota consigo. Ambos pasan un rato agradable. Al volver a casa, Justin ve en el jardín una jaula y cuando le pregunta a su madre de dónde ha salido, esta le dice que su padre la compró para encerrar al perro y así evitar que ataque a alguien tal como lo hizo con Tyler. Días después, las personas de la ciudad celebran el 4 de julio. La familia lo celebra y pasan un rato agradable. Por la noche, lanzan fuegos artificiales. A pesar de ser un momento alegre, Justin no para de pensar en su nuevo amigo y en cómo lo estará pasando, así que decide ir a casa. Al llegar, ve que Max está ajetreado y asustado por los fuegos artificiales, ya que le recuerdan a la guerra. Trata de meterlo en casa, pero el perro tiene tanto miedo que no puede moverse, por lo que el chico decide meterse con él en la jaula y juntos se dan protección. A la mañana siguiente, Tyler le pide al padre de Justin, Ray, una oportunidad para trabajar con él y en su empresa de depósitos. Este acepta alegremente la propuesta, pero no sin antes preguntarle acerca de la muerte de su hijo. Tyler, asustado, le echa la culpa al perro diciendo que éste desobedeció a Kyle y que fue la razón de que éste muriera. Esta mentira consigue que Ray se ponga muy triste, así que por la noche va donde está Max y saca su pistola para apuntarle. Cuando está a punto de apretar el gatillo, aparece su hijo menor y lo hace desistir de lo que iba a hacer. Al día siguiente, Justin toma su bici y se dirige al complejo militar donde entrenan a los perros. Allí habla con el sargento Reyes, uno de los amigos de Kyle. Éste le cuenta a Max que es un excelente perro y que nunca atacó a Kyle. Además, le dice que Tyler no fue herido en batalla, sino que fue suspendido. El sargento se levanta y le da a Justin un disco con un video de su hermano entrenando a Max. Éste se va a casa de Carmen para ver el video, y al verlo, sabe con certeza que Max jamás hubiese atacado a su dueño. Al salir de la casa, aparece un familiar de Carmen, que Justin sospecha que es traficante. Éste recibe una llamada de Tyler, lo que le llama la atención a Justin y se pregunta qué es lo que se trae entre manos. Éste hombre se va, y Justin lo sigue junto a su fiel amigo, hasta una parte del bosque. Allí, el maleante se encuentra con Tyler. Al rato, llega una banda de mafiosos, y Tyler saca un par de armas para mostrárselas y vendérselas. Justin ya sabe que el que era el mejor amigo de su hermano es un mentiroso y un traficante de armas. Los mafiosos vienen acompañados por unos perros, que detectan el olor de Max y su nuevo amo, y comienzan a perseguirlos. El chico huye en su bicicleta, pero choca con una rama y daña una rueda, por lo que tiene que escapar a pie. Los perros lo alcanzan, pero el perro militar es fuerte y logra defender a su joven amo y repele a los perros. Ambos llegan a casa, pero al entrar, Tyler está con la madre de Justin y un oficial. El maleante sabe que nuestro joven amigo lo vio traficando armas y tiene miedo que lo delate, por lo que hace que el oficial, su socio, mienta diciendo que Max lo mordió tiempo atrás y que por eso está herido. Este dice que es mejor sacrificar al perro para que no lastime a nadie más, pero Justin no está de acuerdo. Tyler lleva al joven al cuarto de su hermano y allí lo amenaza con un arma para que no diga nada o de lo contrario, su familia saldrá herida. El chico accede y al rato se llevan a Max a la perrera para sacrificarlo. Más tarde, en el trabajo de Ray, este le dice a Tyler que no hizo el papeleo al usar un almacén, por lo que este se disculpa y le dice que se lo prestó a un amigo, lo cual es mentira, ya que usa ese almacén para almacenar las armas con las que trafica. Por la noche, Ray va a hablar con su hijo menor a preguntarle sobre Max. Este se queda callado, a lo que el padre sospecha que oculta algo, pero por mucho que trata de hablar con él, este se niega a decirle nada. Después, Ray va a su trabajo y allí se encuentra con Tyler cargando armas ilegales en un coche. Se enfrenta a él, pero es tomado como rehén. Horas después, la madre de Justin recibe un mensaje de su marido diciéndole que está bien y que pasará la noche fuera de casa. Esto extraña mucho a la familia. De repente, escuchan ruidos afuera de la casa. Es Max quien se ha escapado de la perrera para volver con su nuevo dueño. Rápidamente, Justin va con Carmen y su mejor amigo. Les cuenta lo que está sucediendo y se ponen a investigar. Deciden ir al trabajo de Ray, pero no lo encuentran. Allí, ven un almacén abierto y encuentran una pertenencia de Ray. Usan las cosas para que Max siga su rastro. Los chicos lo siguen durante toda la noche hasta que dan con el padre de Justin. Se encuentra dentro del coche como rehén, mientras Tyler y los suyos se encargan de traficar con las armas. Los chicos observan desde lo alto y Justin le pide a Carmen que vaya por ayuda. Una vez más, un perro de los mafiosos detecta el olor de los chicos y va por ellos. Los chicos deciden correr y cuando el perro los encuentra, Max los defiende, haciendo que el perro sea arrastrado por la corriente. El ex soldado va con un compañero a ver qué sucede y dejan a uno de la banda cuidando el coche. Ray aprovecha y ataca al traficante para liberarse. Al rato, llega Justin y al ver a su hijo, Ray lo abraza muy fuerte. Ellos aún tienen que escapar, así que Ray toma el arma del traficante al que atacó y le dispara a una de las llantas del coche. Después, le dice a su hijo que se separen para confundir a Tyler. Pasado un rato, el traficante que había noqueado Ray sube al coche y comienza a perseguirlos, pero Ray le dispara, haciendo que este choque contra un puente. Esto hace que el puente se dañe, y es justo por donde quería cruzar Justin. Así que Tyler lo acaba interceptando y lo golpea, y lo insulta por haber estropeado su trato con la mafia. Cuando está a punto de dispararle, Max aparece y ataca al contrabandista, haciendo que los dos caigan del puente y terminen en un pequeño río. Por fortuna, Max consigue caer sobre Tyler y salvarse. Minutos después, Carmen llega con la policía al lugar. Pasan un par de días. Justin y Max se encuentran frente a la tumba de Kyle. El chico agradece a su hermano mayor por haberle dejado un perro tan leal como Max, y se despide de la tumba con un saludo militar. Al llegar a casa, los padres del chico están con Carmen y su primo, que se alegran mucho de que todo haya acabado. Justin y Carmen empiezan a salir juntos, y cuando el chico pregunta a su padre por la jaula que estaba en el jardín, este le responde que ya no será necesaria, pues ahora Max es parte de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!